Con la finalidad de enriquecer la gastronomía y turismo en el estado, el Instituto Universitario de Oaxaca inauguró este lunes el séptimo concurso internacional de gastronomía y turismo 2015, que reunió a expositores e investigadores nacionales y extranjeros de instituciones en este rubro, para dar a conocer la gastronomía mundial. El director de este instituto, Jesús Pérez Altamirano, dio a conocer que en este congreso se llevará a cabo la segunda edición de la Copa Estudiantil Latinoamericana, competencia que fomenta la cocina de autor y la búsqueda de mejores texturas y sabores gastronómicos. Es el séptimo año que lo proponemos y que está aquí gente ya de Estados Unidos hasta Argentina, todo lo que es el continente, chefs de talla internacional y sobre todo la cocina oaxaqueña. Por su parte, el secretario de Turismo Capitalino, Jaime Katz Morales, fue el encargado de dar la bienvenida a los estados, así como a los 12 países participantes. Aseguró que para el municipio de Oaxaca de Juárez significa una gran satisfacción ser la sede para eventos de esta magnitud. Para nosotros es una gran satisfacción en la Secretaría de Turismo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Esta tarde, dirigirnos a ustedes para darles la bienvenida a Oaxaca, para darles la bienvenida en este inicio de este séptimo Congreso Internacional de Gastronomía y Turismo Oaxaca 2015. Porque sabemos que los trabajos que ustedes realizan es un trabajo profundo en la vida de todos los seres humanos en este universo llamado tierra. Porque de todo México es Oaxaca precisamente el depositario de una de las grandes riquezas gastronómicas del país. Es aquí donde los distintos pueblos indígenas de Oaxaca, que son 16 etnias, se conviven armónicamente con sus diferentes platillos. Es en Oaxaca donde esta riqueza gastronómica la transformamos y es precisamente uno de los elementos básicos que nosotros utilizamos para la promoción. A nosotros nos visita muchísima gente de distintas partes del mundo y de México, precisamente por nuestra gastronomía. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.